Mi nombre es Fabio Terresilva, cabo primero del ejército. Mi accidente fue en el 2008, una mina antipersona, norte de Santander. Semanalmente trabajamos lo que es, de acuerdo a la condición de Torres, la fuerza, la técnica, la potencia, la flexibilidad y fortalecimiento a nivel del tren superior. En abril del 2009 empecé en FUSA, fue la primera competencia mía, levanté 120 kilos y fui siguiendo el proceso. Fui en Juegos Nacionales en Cúcuta en el 2012, que fui campeón. En el 2015 fui campeón en Juegos Nacionales también en Ibagué. Ya a nivel internacional he tenido unos logros. En el 2014 fui segundo puesto a nivel Centroamérica, en México, ya en Toronto, en los Juegos de Toronto. Fui segundo puesto también en los Juegos de Toronto, en Bahía de Plata. Este año he tenido unos logros muy buenos, muy excelentes, porque me han logrado muchas metas. La meta que más quería yo, que son los olímpicos. En el campeonato mundial de Dubai, Torres logra 212 kilos, el cual lo posiciona entre los 8 mejores del mundo y le da el cupo directo a Río de Janeiro. Es destacar que el Cabo Torres logró ser campeón mundial en Río de Janeiro en febrero, con una marca de 211. Actualmente posee el récord nacional en la categoría de los 97 kilogramos. Ya estoy clasificado para los olímpicos y estamos haciendo el esfuerzo que lo vamos a lograr si Dios quiere y la Brem permite ser medallista en Río si Dios quiere. Este es un proceso largo que a Viena ha tenido un buen resultado y esperamos que en Juegos Olímpicos estemos entre los tres primeros lugares de este torneo. Lograr una medalla para Colombia, para las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas.